El cosmos es de lejos el misterio más grande que existe. Y cada vez que tenemos una idea aproximada de cómo funciona algo, siempre ocurre otra cosa que nos dice que estábamos equivocados. Eso mismo es lo que ha ocurrido recientemente con el descubrimiento de un nuevo sistema planetario que parece sacado de la ciencia ficción. Pues científicos han hallado cuatro planetas gaseosos enormes allí. Y dicho sistema es demasiado joven, lo cual no debería de ser posible y desafía todos los modelos planetarios conocidos. ¿Qué está pasando en ese sistema planetario? Buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Atraviesa lo Desconocido. Hoy os quería hablar de un nuevo misterio del universo. Para ello nos vamos a ir a la constelación de Tauro, al sistema planetario de C y Tau, que queda más o menos a unos 500 años luz de la Tierra. Este sistema planetario es un protosistema con tan solo, fijaos, dos millones de años de formación aproximados. Todo esto nos indica que apenas debería de tener planetas. Al ser tan joven, evidentemente, solamente debería de tener un disco de gas y polvo rodeando una estrella en formación. Los planetas gigantes gaseosos tardan más en formarse en un sistema planetario. De hecho, siempre se ha creído que forman primero un núcleo sólido y luego acumulan gas en el exterior. Un proceso muy pero que muy lento y más lento aún a largas distancias de la estrella. Fijaos que los planetas suelen tardar mucho más tiempo en formarse. Los gaseosos solo se han visto en sistemas planetarios viejos, ya con muchos más millones de años de formación. Solamente tenemos que mirar a nuestro planeta. Fijaos, nuestro planeta tiene más o menos unos 4.700 millones de años de vida. Y la vida tardó más o menos unos mil millones de años en aparecer. En el caso de C y Tau tenemos algo increíble y misterioso que jamás se ha visto. Un disco protoplanetario con surcos. En cada uno de esos surcos hay un planeta gigante gaseoso enorme que ya se ha formado. Para colmo, el planeta más lejano de ese sistema planetario está mil veces más alejado que el planeta más cercano a la estrella. Y además los planetas no difieren tanto en tamaño y en composición. Es decir, son bastante similares, aunque los dos interiores son bastante más grandes que los dos exteriores. La verdad es que la diferencia no es tan grande. Veamos su estrella. Es un poco más pequeña que nuestro Sol, pero es muy similar en términos astronómicos. En su superficie, según su espectro, ronda una temperatura de 4.500 grados a 5.000, más o menos. Luego, tenemos muy cerquita a 0,07 unidades astronómicas, muy cerquita, que es este planeta que ya fue descubierto en el año 2016 y más o menos es unas 12 veces más masivo que el conocido planeta Júpiter. De hecho, a este tipo de planetas se le suele llamar Júpiter caliente porque tienen temperaturas muy elevadas. En este caso, ronda más o menos los 500 grados centígrados en su superficie. Lo orbita mucho más cerca que Mercurio orbita nuestro Sol. Ahora, lo que se han descubierto son tres planetas más ya formados casi tan grandes como ese. Dichos planetas generalmente se forman en sistemas planetarios mucho más viejos, lo cual obliga a replantear todas las teorías existentes sobre la formación de planetas. El descubrimiento ha sido realizado por investigadores de la Universidad de Cambridge, que usando la red de radiotelescopios y telescopios del Observatorio ALMA en Chile, hallaron esos huecos en el disco protoplanetario que nos indica que ahí hay un gran planeta. Bien, he abierto el fabuloso programa Universe Sambos 2 para, bueno, ver cómo quedaría este sistema planetario en el caso de que ya quedará formado. Es decir, cómo sería el futuro de este sistema planetario. Y veréis que la verdad es bastante caótico y, con las reglas actuales, no debería existir, no debería de ser así. Por tanto, es un sistema planetario extremadamente raro. Fijaos, aquí tenemos C y Tau, ¿no? Le he puesto los parámetros de, bueno, hasta de luminosidad, le he puesto los parámetros de la estrella, más o menos, ¿eh? Tiene una masa de 0,8 veces nuestro Sol y un radio de 0,7. Más o menos lo he ajustado así. Bien, los planetas que tiene orbitando, que se conocen, son C y Tau B, que como veis es un Júpiter muy caliente. Aquí ya se ve que alumbra. Alumbra a 591 grados. Y le he puesto 12 veces la masa de Júpiter y lo he situado a la distancia, pues, que dicen que está. Según el estudio, que es más o menos 0,07 unidades astronómicas de la estrella C y Tau. Bien, más para atrás, más o menos a 13 unidades astronómicas, tenemos aquí al siguiente planeta, que sería más o menos 10 veces Júpiter. Aquí lo tenemos. Le he puesto el nombre de C y Tau C. Y más para atrás... Nos tendríamos que ir a 39. Vamos a quitar las órbitas. Aquí ya nos iríamos a 39 unidades astronómicas. Tenemos otro planeta que este sí sería como Saturno, ya no como Júpiter. Es decir, sería un gigante gaseoso, pero no tan grande. Y si nos vamos a 100 unidades astronómicas, tenemos el siguiente. Que también sería más o menos como Saturno, que como veis se ve negro porque ya está demasiado alejado. A 100 unidades astronómicas, pues ya no es iluminado por su Sol. Pues ya veréis la que se monta en el momento que pongamos a andar esta simulación con estos cuatro sistemas, perdón, con estos cuatro planetas gigantes gaseosos. Le damos a Play y le vamos a poner órbitas. Fijaos la que se lía. Es decir, son órbitas que para nada son estables. Varían con el tiempo. Y si os fijáis, se pasan de ser muy excéntricas a muy poco excéntricas. Vamos, en cuestión de menos de un año. Como veis aquí no está avanzando apenas nada. Aquí lo tengo para que vaya a una velocidad de cuatro días por segundo. Y fijaos cómo está esto. Y ya no digamos si le ponemos las estelas. Si le ponemos las estelas, fijaos. Vamos a darle más rápido. Vamos a darle más rápido. Fijaos cómo hace. Unas órbitas extremadamente raras. Pues bien, este sería el sistema planetario de Zaytau. Simulado con Universe Ambos. Como veis es muy caótico. Esta órbita ya ni siquiera la simula. Y ojo, porque no se descartan planetas como la Tierra en este sistema planetario. Imaginaos aquí la Tierra, lo que ocurriría con la Tierra aquí. Pues a ver, vamos a añadir la Tierra y la vamos a poner aquí. A ver qué pasaría. Esto ya por simple curiosidad. Vamos a añadir la Tierra a la misma distancia que tenemos aquí en nuestro sistema solar. Es decir, a una unidad astronómica. A ver qué pasaría con la Tierra. Y la vamos a poner allí a girar. Esto ya por simple curiosidad. A ver cómo simula el programa en un sistema como este. A ver lo que pasaría con la Tierra. Vamos a darle a simular. Fijaos la órbita de la Tierra. ¿Cómo sería? Pero bueno, la gran pregunta es. ¿Habría vida en la Tierra un sistema planetario tan raro como este? Vamos a verlo. Aumentamos la Tierra. Vamos a darle que pase el tiempo más rápido. Vamos a darle para que pasen unos miles de años. Más o menos han pasado 3.000 años desde que he puesto la Tierra. Más o menos. Vamos a ver qué órbita tiene. Pues en 3.000 años, como veis, la Tierra ha soportado perfectamente estar en este sistema planetario. Para que veáis con la facilidad que un planeta puede estar en un sistema planetario, por muy loco que sea ese sistema planetario. Hasta salen las luces nocturnas y todo eso significa que la vida, cuando este programa simula las luces nocturnas en la Tierra, significa que la vida es soportada todavía. Tenemos una temperatura media de 8 grados, como veis hace mucho frío, tenemos aquí, bueno, esto sería como una era glacial, tenemos aquí a España congelada y todo esto, pero aquí tenemos que la vida sería soportada perfectamente en el caso de que la Tierra fuera situada en ese sistema planetario durante 3.000 años. Los científicos ahora se hallan inmersos en una espiral de misterio para saber qué rayos pasa con esos cuatro planetas que parecen puestos ahí como por arte de magia, ya que se deberían de formar mucho más lentamente. Yo me pregunto, ¿es que las teorías de formación planetaria están equivocadas o son planetas que llegaron allí desde otro lugar? ¿Cómo se pudieron formar planetas tan grandes y tan rápido? Por lo de pronto solo tenemos preguntas, yo diría que sin respuesta, pero lo que sí se espera es que con grandes telescopios que se van a construir, como el telescopio extremadamente grande, u otros telescopios que se van a lanzar al espacio como el James Webb, podamos descubrir y desentrañar nuevos misterios como este. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos como siempre aquí, en Atraviesa lo Desconocido. Hasta la próxima.